Necesito más Dame el bebé De tu mar que hay Dame el bebé Necesito más Quiero estar en tu presencia Sin poderte contemplar Necesito estar contigo Necesito adorar Dame el bebé De tus ganancias Dame el bebé Señor No necesito más Dame el bebé De tu ganancias Dame el bebé De tu ganancias Necesito más Tú eres digno De tu ganancias De tu ganancias De tu ganancias De tu ganancias Señor De tu ganancias 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 ¡Gracias!